Desde el año pasado había un compromiso con el gobierno del estado de que se iban a edificar 80 acciones de vivienda en algunos municipios del interior del estado y que se harían precisamente en este mes de febrero. Ya está terminando febrero y nosotros no hemos visto que la gente que tiene que hacer el trámite se le haya citado. Miembros del movimiento antorchista nacional se manifestaron en contra del gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, al interior del Instituto de Vivienda por los múltiples compromisos incumplidos. Los manifestantes reclaman al dirigente el abandono que tiene a las personas que viven en la marginación y le exigen la atención pronta y necesaria. Solicitamos del señor gobernador que vuelva los ojos hacia la gente que necesita y que está pidiendo se le resuelvan demandas muy sentidas. No pedimos lujos, no pedimos ninguna otra cosa. A pesar del discurso triunfalista de Rolando Zapata Bello, en cuanto a los índices de pobreza, son muchas las personas que no tienen un lugar para vivir. Y como si se tratase de una campaña política, les hace promesas que a la fecha no se les ha cumplido. Una cosa es el discurso y otra cosa lo que ocurre en el terreno de los hechos. Miren, a la gente no la inventamos, las necesidades no se inventan y creo yo que la gente que está aquí lo puede demostrar y nosotros los invitamos a ustedes que puedan ir a las colonias donde viven.